Bryson, acuéstate en el piso. ¿Por qué? Solo hazlo. Ok. ¡Me hago pipí! ¡Me hago pipí! ¡Me hago pipí! Hola, soy Bryson y he hecho muchos videos de mis hermanos. Pero hay alguien de quien aún tengo que contarles. La hermana mayor. Mi única hermana, Britney. Por cierto, lo que vieron al inicio es una historia real. ¿De verdad me hizo eso? Pero lo cierto es que, en general, Britney era la más amable de mis hermanos cuando yo era un niño. O sea, es 10 años mayor que yo, así que tiene sentido. Porque una chica de 15 años se pelearía con un niño de 5. Incluso me puso un apodo cuando nací. Adorado. Les diría los apodos que me pusieron mis hermanos, pero no quiero que me desmoneticen. Ella era súper linda conmigo cuando era niño, pero igual tiene que ver con que Brody y Braden no pusieron la vara muy alta. Fue la única que no se decepcionó tremendamente cuando nací. ¡En serio! Mis hermanos querían otra hermana y mis papás querían que fuera sorpresa. Cuando Brody y Braden llegaron a conocerme y supieron que era un niño, ¡estaban devastados! Seguro creen que es broma, pero tengo pruebas. ¡Miren! ¡Mira quién vino! ¡Vengan a conocer a alguien! ¡Broaden! ¡Hola! ¡Miren! ¿No quiere saludarnos? Está dormido. Adivinen qué tipo de bebé es. ¿Niña? Es un niñito. Pero es como ustedes. Es un niño. Tú eres un niño y tú eres niño. Tienen un hermanito. ¿Quieres que busquemos una hermana? ¡Eso no se parece a Brody! No es una hermana. Tu hermana está ahí. Los decepcioné desde el primer día. ¿Vieron lo devastado que estaba Brody? Y Braden fue a saludar a Britney en vez de a mí. O sea, disculpen. Acabo de bajar del cielo a la tierra. Esperaba una bienvenida más calurosa que esta. Vean la noticia de bebé que envió mamá. Es otro niño. ¿Qué hice para merecer esto? Siento mucho el inconveniente que les causé por haber nacido. En fin, empecemos con una clásica historia familiar. Me acababan de regalar una bici de niño grande. Un avance importante desde mi bici con rueditas. La llevé a la cima de la colina junto a la casa y comencé a bajar. Era rapidísima y furiosísima. Giré en nuestra entrada hacia el garage y traté de frenar pedaleando hacia atrás. Como lo hacía en mi bici bebé. Pero esta bici era de grandes. Y pedalear hacia atrás no servía. Y fue muy tarde. La primera reacción de Britney cuando alguien se lastima es reírse como loca y tratar de no hacerse pipí. Creo que es porque se desensibilizó al dolor por ver tantos documentales de True Crimes. Cortaron sus brazos, cortaron sus piernas, cortaron sus orejas, cortaron su lengua, cortaron su nariz, le sacaron los ojos. Pero más allá de su obsesión con asesinatos, era muy linda con mi yo chiquito y nunca olvidaré que me llevaba a Chucky Cheese a jugar. ¿Vas o no vas? Me acuerdo de nuestra estrategia ganas. Es la banca, no hay trato. Es la banca, no hay trato. Ahora, abramos tu maletín. ¡Galas de! Aunque no siempre era tan buena conmigo. Una vez, cuando era muy chico, nos mudamos a otra casa. Y Bryson Bebé quería ponerse una tapa de pintura de sombrero. Cuando la tapa se caía, yo lloraba. Britney llegaba y me la ponía otra vez para calmarme. Pero se volvía a caer y yo seguía llorando. Y obviamente, me pegó la tapa al pelo. Mamá tuvo que afeitarme la cabeza para quitarme la tapa. ¡Me arruinó el pelo! Yo vivo de mi público fino y conocedor. ¡No puedo permitir que arruines mi rostro! En fin, un día Britney empezó a tener novio y trajo a este tipo a la casa. Yo tenía unos siete y estábamos en un pub jugando con los teléfonos. Cuando de repente el tipo dijo... Es un poco incómodo que tu hermanito esté aquí. ¿Qué dijiste? ¡Estás en mi casa! ¡Es muy incómodo que tú estés aquí, burro! ¡Ay! Quiero que no haya nadie para que podamos besarnos, aunque esta sea nuestra primera salida. ¡Qué presuntuoso de tu parte, tarapé! ¡Britney, este tipo no es bueno para ti! ¡Échalo! ¡Mándalo a la goma! La verdad no dije eso, pero sí lo pensé. Al final, ella lo votó. Su siguiente novio fue Kyle. Un día se quedó a cuidarme y lo hice ver jóvenes titanes conmigo todo el día. Me acuerdo también que un día llegué a su casa, me invité yo solo y jugamos un juego de patinetas, que me gustaba mucho. Luego me regaló un cochecito y eso bastó para que yo aceptara que se casara con Britney. Y ahora están casados, igual que mis otros hermanos mayores. Vamos a adelantar. Estaba en la prepa y Britney y Kyle vivían en el sótano de mamá. Un día los escuchamos gritando ahí abajo y me tuve que chutar media hora del sermón de mis papás de lo difícil que es el matrimonio. Se los conté al día siguiente y me dijeron, ¡Oh, Bryson! Estábamos viendo un partido de fútbol y nos emocionamos. Y yo como, ¡Me dieron un sermón sote por nada! Por esas fechas, Britney tuvo que ir a un taller conmigo en el auto. Me pidió si podía entrar y agarrar unas cosas para su carro. Bryson, necesito que entres a la tienda y pregunte si tienen líquido de intermitentes. Se me acabó. Ok. ¿Tiene líquido de intermitentes? ¿Líquido de qué? De intermitentes. Alguien te está cotorreando, jovencito. El líquido de intermitentes no existe. ¿Qué? Déjame preguntarle a mi hermana. ¡Me hago pipí! ¡Me hago pipí! ¡Me engañó! Pero se la devolví haciendo un video de eso y monetizándolo. Así que, ¿quién fue el ganador? Bueno, cuando vivía con nosotros, ella y mamá discutían un poco. Ni siquiera me acuerdo por qué discutían, pero al final, luego de que la discusión había subido de tono, llegaba el punto en el que ya no intentaban resolverlo, sino que su única intención era hacer el mayor daño emocional posible. Y este es mi favorito. Estaba tranquilo en el cuarto de mamá. Britney llegó y retomaron una discusión anterior. Subió de tono y se gritaron un rato más. Luego, Britney se salió echando chispas. Y mientras se iba, mamá dijo, ¿Toqué alguna fibra? ¡Nunca le dices eso a tus otros hijos! ¡Y yo no lo voy a tolerar! ¡Eso fue divertido! No se preocupen, Britney y mamá ya se llevan muy bien. Pero en retrospectiva diría que sí. Mamá sí tocó alguna fibra. Es hora de hablar de los hijos de Britney. Mis sobrinos, Hank, Brock y Jack. Adoro a mis sobrinos. Mejoraron enormemente el material original. Y bueno, ser el tío favorito es algo que me toma muy serio. Hacer caballito, rompecabezas, peluches en abundancia. También les enseño lecciones de vida invaluables. ¿Qué hacemos cuando alguien nos trata mal? ¡Eso es! ¡Usar violencia! ¿Puedes decir violencia? ¡Violencia! ¡Bien! Sean ingeniosos también. Avienten rocas, muerdan gente, tírenla por las escaleras y ese tipo de cosas. ¡Ok! Ya, en serio. Trato de ser una influencia positiva para ellos de alguna manera. ¡Malo! ¡Malo! ¡Bueno! ¡Bueno! Tío Bryson, ¿nos vas a pagar por esto? ¡No! Soy un actor de voz y a los actores de voz se les paga. ¡No! ¡No te voy a pagar! ¿Sabes qué? Voy a hablarle a mi agente. ¡Sí, claro! Como si tuvieras agente. ¡Papá! ¿Qué pasa, campeón? No me quiere pagar. ¡No! ¡No es cierto! ¡Está diciendo mentiras! ¡No me va a pagar! Les cuento algo chistoso de cada uno. Un día amarré una canasta de ropa a este carrito que teníamos y metí a Hank y lo pasé por toda la cocina. ¡Fue un éxito! Le encantó. De repente también hacía un derrape cerrado. Pero en una de esas me derrapé demasiado y... Fue muy divertido explicárselo a Britney. En otra ocasión, Britney estaba fuera de la casa platicando con una amiga. Brock salía, la jalaba del brazo y le pedía atención. Y Britney le decía que se metiera y que iría en cuanto terminara de hablar. Y bueno, Brock normalmente es adorable, pero esto le disparó su amargura interna. Por eso le decimos dulce amargo. ¡Arruinaste el día! ¡Me descuidaste, madre! Britney terminó de hablar y se dirigió a la puerta. Pero estaba cerrada. Britney le dijo a Brock que abriera, pero él solo se le quedaba mirando, retando su autoridad. Finalmente, Britney se metió por la ventana y le gritó... ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor corre! Pero Brock se mantuvo firme y la miró desafiante mientras se le acercaba. Como si le dijera... ¡No te temo, madre! Ya ni les cuento qué pasó. Jack es el chicharito más bonito del mundo. Pero cuando los visitó, muchas veces lo cargaba y... Pero lo que nunca olvidaré es cuando lo encontré mordiendo una toallita húmeda. Traté de quitársela, pero miró su mano y luego a mí, sosteniendo fuerte la toalla. Yo luchaba contra su agarre y él me miraba. ¿Sientes que estás a cargo? Por fin, usé ambas manos para abrir con fuerza la suya. ¿Por qué un bebé viene a hacerme dudar de mi fuerza? Me encanta visitarlos y jugar con ellos. Además, también ven mis videos y Hank se sabe algunos de memoria. Puedes recitarlos mejor que yo. Oigan, niños, ¿quién es su tío favorito? Bryson, los otros tíos dan penita. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Soy el mejor tío del mundo! ¿Sabes qué? No te hagas ilusiones. Estoy harto de que estés buscando halagos todo el tiempo. Deja de usarme como un accesorio en tu circo narcisista en línea. Tu canal entero es un intento patético y desesperado por llenar el vacío de tu corazón. ¿Pero qué crees? No hay cantidad de elogios que puedan curar esa enorme inseguridad. La validación de otros no te va a curar. Ten un poco de autoconciencia y ve a terapia o algo pequeño psicópata inútil. Tienes razón. ¿Por qué un adulto necesitaría halagos de unos niños chiquitos? Das penita, amiga. ¿Qué? Y para cerrar el video, se me ocurre que Britney y yo podríamos recordar juntos algunos de nuestros recuerdos favoritos. ¡Disfrútenlos! Bryson y yo tuvimos mamás muy distintas. Mi mamá estaba sobre mí. Cuando quería ir a algún lado era, ¿con quién vas? ¿A qué hora regresas? Si no vuelves a esa hora, entonces tal. Y ahora mis hermanos pueden hacer lo que quieran y mamá está cansada. Me dijo que está cansada de ser madre. Yo nunca me voy a ir. Voy a quedarme para siempre. ¡Ja, ja, sí! Yo solo robé una vez en la vida. Tenía como cuatro o cinco años y fuimos a una tienda de telas y había una calabaza con chicles. Mamá me dijo que no podía. Regresamos al carro y me miró por el retrovisor con esa mirada que mata cuando estaba masticando chicle. Se volteó y me dijo, Britney, ¿qué estás masticando? Y yo dije, ¿chicle? Y ella, ¿de dónde? Y yo, de la tienda de telas. Dio la vuelta en U tan rápido como pudo. Me arrastró de nuevo a la tienda y me hizo decirle al cajero que me había robado el chicle. Luego nos fuimos y manejó una cuadra en la estación de policía. Encontró a un oficial, me sacó del coche y le preguntó, ¿qué pasa si robas? Y el policía dijo, te vas a la cárcel. Y mi mamá se dio vuelta, me señaló y dijo, se acaba de robar un paquete de chicles. Y creí que iría a la cárcel. No hace falta decir que fue la primera vez y última que robé algo. Imagínate que la policía te arresta ahí mismo y dice, se va a la juvenil. Y mamá como, la lección no está saliendo como esperaba. Sí, tiene cinco años. De hecho, terminé en la cárcel. Era la enfermera en una. Una vez llegué a casa después de un turno larguísimo de 16 horas en la cárcel. Y al entrar, vi a Bryson sentado con la pijama que estuvo todo el día sorbiendo un tazón de cereal. Lo miré indignada y le pregunté, ¿cuánto dinero ganaste hoy? Solo digamos que ganó mucho más que yo. No está para nada amargada. Bueno, fue divertido. La conclusión es que Britney es mi hermana favorita. Esperen. Hola, espero que les haya gustado. Gracias por ver. No olviden ver la merch y mientras están ahí abajo, envíenle su amor a los increíbles artistas de fondos, storyboards, animadores del equipo. No podría hacerlo sin ellos. Muchas gracias por ver mis videos. Los aprecio mucho. Ok, cuídense mucho. Bye.